Bendiga hermanos y amigos en Cristo, soy Disney Acosta, quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me daba esta madrugada, martes 22 de mayo del 2018, y dice así, Leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se encuentra en Salmos 46.10, Hermanos, yo no sé por qué situación te estás pasando, pero me imagino que estás pasando por alguna, porque todo ser humano siempre está pasando por alguna situación, nosotros los cristianos somos muy atacados por el enemigo, porque el enemigo quiere desenfocarnos del propósito que Dios tiene con nosotros, y él nos ataca por el lado más débil, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, entonces por eso él nos ataca por esos lados, porque quiere desenfocarnos, y el Señor te dice en este día, a ti amigo, que también tienes problemas, porque tú no has entregado tu vida al Señor, no quiere decir que si tú vienes al Señor no vas a tener problemas, si lo vas a tener, pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que Él nos dice, vení todo lo que está descargado y cansado, yo os haré descansar, si entregamos nuestras cargas al Señor, Él se encarga de darnos paz, de darnos gozo, de que tengamos tranquilidad, eso el Señor hace cuando venimos a Él, con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestros problemas, no refugiándonos en el alcohol, en la drogadicción, en el suicidio, nada de eso tiene solución, nada de eso soluciona nuestros problemas, no lo vas a olvidar por un instante, pero el problema sigue ahí, pero cuando venimos a Cristo, lo entregamos en sus manos, confiamos en que Él lo hará, y Él lo hace, Él lo hace a su tiempo, pero lo hace, no en el tiempo nuestro, no cuando nosotros querramos, no con nuestra fuerza, no, Él lo hace a su tiempo, cuando Él cree que Él debe hacerlo, porque el tiempo de Dios es perfecto, y no es el tiempo nuestro, el Señor te dice en esta hora, que estemos quietos, estad quietos, es un mandato, es que estemos libres, que soltemos nuestra carga, que nos estemos serenos, tranquilos, confiando que el Señor lo va a hacer, ese problema, ese sin vivir, que no te deja en paz, que no te deja ver la gloria de Dios, el Señor te dice en esta hora, que lo ponga en sus manos, que te esté quieto, que nos estemos quietos, y que conozcamos que Él es el Dios grande, poderoso, fuerte, Dios omnipotente, el único que tiene, nosotros estamos atando la mano del Señor, cuando empezamos, cuando estamos llorando, cuando nos estamos quejando, que ya no puedo más, que ay Dios mío, que me has abandonado, no hermanos, esa no es la actitud, la actitud es estar quieto, sereno, dejando que el Señor obre nuestras vidas, dejando que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, no nuestra voluntad, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidades, antes de que se la pidamos, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que estar quietos, dejar lo que Él obre en nuestra vida, dejando que Él saque todo lo que no le agrada de nuestras vidas, dejando que Él pelea en nuestra batalla, porque dice en Salmo 94, 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, el Señor jamás no va a desamparar, jamás no va a dejar solo, porque hemos confiado en Él, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, Él siempre estará con nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que entregarle a Él nuestras cargas, no decirlo de boca, no, sino de corazón, confiar en Él, Señor, mira el problema que tengo, mira a mi hijo como está, mira a mi esposo, el problema que tú estés pasando, estar quieto, orando, velando, clamando al Señor, confiando en Él, que Dios es grande y poderoso, solo Él tiene el control, Él tiene el control de nuestras vidas, pero no lo dejamos actuar, hermanos y amigos. Amigos, yo te digo en esta hora, que venga el Señor, que Él te está esperando con los brazos abiertos, que traiga todas tus angustias, tus problemas a los brazos del Señor, y tú verás, tu vida no quiere decir que va, que es una vida de color de rosa, la vida del cristiano, pero tenemos la fe y la esperanza, que el Señor nos oye y nos ayuda en todo lo que le pidamos, si andamos en obediencia, si andamos alejados del pecado, si nos apartamos para Él, y muchas veces sí tenemos dificultades, porque tenemos debilidades, mientras estemos en esta carne, vamos a tener debilidades, hermanos, vamos a tener mucha lucha, porque el enemigo más grande que tenemos en nuestra carne, porque queremos hacer cosas que no nos son permitidas, pero la carne quiere hacer, quiere hacer, pero por eso tenemos que vivir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe cada día, nos ayude a hacer la voluntad del Padre. Dice en Salmo 9.10, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a lo que te buscaron. Qué promesa tan linda nos hace el Señor, Él no desampara a lo que le buscan, Él no nos desampara. Vengamos a Él confiados, humillados, arrepentidos, de todo corazón, y confiemos que el Señor hará. No importa el marido que tengas, que sea inconverso, que tú pienses, o esa esposa que te haga la guerra todos los días, que no te dejes vivir en paz, solo ponle la mano del Señor, esos hijos que están metidos en drogas, en alcohol, pongámoslos en la mano del Señor y veremos la gloria de Dios, pero tenemos que dejar que el Señor obre. ¿Cómo? Confiando en Él, estando quietos, no haciéndolo con nuestra propia fuerza, confiando que el Señor lo hará, sabiendo que Él lo hará. Señor, mira a mis hijos, Señor, mira a mi esposo, ellos están en tus manos, Señor, y seguir buscando al Señor, buscándolo, buscándolo, y no darle el gusto al enemigo que quiere desenfocarnos del propósito con estas distracciones, porque nos distraemos, hermanos. Él quiere traer tristeza a nuestra vida, quiere traer amargura, y por eso viene toda esta lucha. Él quiere zarandearnos, mira a Pedro, fue zarandeado, hizo que Pedro negara al Señor, y lloró amargamente, pero se arrepintió, y mira cómo el Señor lo levantó, que cuando pasaba por algún lugar, sacaban los enfermos para que la sombra de Pedro lo sanara, pero no era la sombra de Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Así mismo, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre nuestras vidas, que podamos hacer sanidades, que podamos orar por los enfermos, por lo necesitado, y ver la gloria de Dios, pero tenemos que confiar en el Señor, tenemos que estar limpio, limpio sin preocupaciones, limpio sin angustias, limpio sin nada que nos estorbe, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Podemos hacer milagros. El Señor dijo que nosotros haríamos mayores milagros que Él, porque Él se iba y nosotros no quedaríamos aquí. En el nombre de Jesús podemos hacerlo, pero tenemos que estar quietos, tenemos que estar quietos en el Señor. Eso no quiere decir, ah, no, que yo me voy ya, yo voy a estar quieta, no voy a hacer nada. No, quietos es que dejemos toda nuestra carga en sus manos. Quieto es que confiemos en Él. Quieto es que sabemos que el Señor tiene el control de todo, que por más difícil que veamos la situación, sabemos que el Señor tiene el control. Dice en Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desamparados, perseguidos, más no desamparados, derribados, más no destruidos. Hermanos, todo esto lo tenemos en Cristo Jesús, pongámonos la coraza de justicia, vistámonos de la verdad de Dios, sigamos hacia adelante, mira lo que dice la palabra, no estamos, estamos angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, más no destruidos, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria está en nuestra vida, porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero tenemos que confiar, tenemos que entregarnos a Él para poder ver todo esto, hermano, porque mientras estemos con los ojos puestos en otras cosas, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. No podemos alcanzar toda esta promesa que el Señor, que el Señor nos da. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Estos afanes de hoy, estas luchas, estas angustias, nos están desfocando del propósito y eso es lo que el enemigo quiere. No le demos, hermanos, no le demos cabida al enemigo. Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nos dejemos arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida por estar queriendo hacer las cosas con nuestra propia fuerza. El Señor conoce todo. El Señor será exaltado entre las naciones, enaltecido cuando dejemos todos en sus manos. Entonces, Él obrará esos milagros en nuestra vida, sacará a nuestros hijos del alcohol, de las drogas, nuestros esposos serán convertidos a Él y el Señor será enaltecido. La gloria siempre debemos dársela a Él, no cogérnosla para nosotros, hermanos. Por eso muchas veces el Señor no obra en nuestra vida porque queremos cogernos la gloria de Él y gloriarnos, hermanos. Nada somos, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, hemos hecho, dice la palabra del Señor. Tenemos que ser humildes, humillarnos cada día, darle siempre la gloria a Dios y veremos, hermanos, y conoceremos que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso, hermanos. Tenemos que confiar ciegamente en el Señor, cada día, cada día, porque estos tiempos, siempre lo diré, serán cada día más difíciles. Pero en Cristo Jesús podemos, tenemos confianza en que Cristo Jesús podemos vencer, porque Él venció primero, ya Él venció, Él ha vencido. Así es que pongámonos toda la armadura del Señor, sigamos hacia adelante. Amigo, tú que me escuchas, ven al Señor, ven con tu carga, con tus problemas, con tus angustias, entregáselas al Señor y verás como Dios te ayudará. No digas que tienes, que no puedo dejar, que no puedo ir porque tengo, porque yo tomo, que tengo drogas. Ven con lo que tengas. El Señor te dice que venga con tus cargas y tus problemas y Él te hará descansar. Solo confía en Dios, confía que Él lo hará. Ven a Él, ven a Él y verás como el Señor te ayuda con tus problemas, con tu carga, porque te dará paz, te dará descanso. Descansemos en Dios, hermanos y amigos. Descansemos en Él y estemos quietos en el Señor y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos. El Señor te dice hoy, estad quieto y déjame obrar en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en gran manera y sigamos hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.